Que quede claro, solo hay dos opciones, ellos que no quieren una clase media chingona, quieren que te quedes como estás, que te conformes con lo poco que te dan, que no avances, que te estanques. Entonces, continuidad es claudicar, claudicar es rendirse, es agacharse, es conformarse y México no puede claudicar. La otra opción somos nosotros. La otra opción somos nosotros, avanzar al futuro, progresar, emprender, ganar más, crear prosperidad, innovar, lograr un cambio de mentalidad. A este equipo le pido trabajo, verdad y confianza. Les pido que escuchen a la gente y que hagamos una propuesta moderna de gobierno con visión de futuro. Quiero ser la candidata de los que quieren dejar de ser pobres y buscar fortalecer a las clases medias. Los mexicanos no somos gente de esfuerzo y trabajo. Los mexicanos somos gente de esfuerzo y trabajo, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Y ese es el México con el que yo sueño. Con ese México con el que sueña Fernanda, donde no tuvo las oportunidades, pero nunca se cansó, seguió luchando. Y yo y Fernanda es abogada. Felicidades, Fernanda. Sueño con un México que te brinde la posibilidad de ser la persona que quieres ser. Quiero forjar el sueño mexicano, un sueño colectivo con base en un país donde cada persona pueda alcanzar sus aspiraciones individuales. En pocas palabras, queremos un gobierno xingón para un México xingón. Muchas gracias. ¡Gracias!